Darles que con total sangre fría un sujeto atacó, incluso con un cuchillo, al recepcionista de un hostal ubicado en Villamaría del Triunfo. Pese a las imágenes que usted verá a continuación, el agresor fue dejado en libertad. Increíble. Esta persona que no tiene miedo de acuchillar a otra y jalar de los cabellos a su pareja es Luisinho Enrique Valenzuela Cazorla, acusado de haber lesionado con arma blanca al recepcionista del hostal Venus y que fue liberado por la Fiscalía de Villamaría del Triunfo por falta de pruebas. Como todos los días, Juan Pizango hizo ingresar a una pareja para que se queden por unas horas en el hospedaje, pero la mujer dijo algo que lo desconcertó. Cuando el puerto bajaba me decía, amigo, cierra la puerta, si entra, si me va a matar, me decía. Pizango cerró la puerta y la pequeña ventana, obstaculizando el ingreso del sujeto, quien poco a poco se iba impacientando en el exterior. La mujer, muerta de miedo, dejó entrever que Valenzuela se encontraba bajo los efectos de algún estupefaciente. Amigo, cierro la puerta porque él está mareado, él está así, me dijo, con su seña nomás me dijo, así. El iracundo hombre golpeaba la puerta múltiples veces y el recepcionista abrió la ventanilla. Valenzuela logró ingresar, sacó un cuchillo grande y lo apuñaló repetidas veces, resultando con dos heridas profundas en el muslo y la espalda. Y lo que indigna realmente es que, a pesar que he presentado el video de las cámaras de seguridad, donde se ve claramente cómo lo apuñala a mi trabajador, le han dado libertad. Un asustado Pizango solo quiere que este amargo episodio acabe, pero tiene miedo que Valenzuela nuevamente se aparezca, y esta vez no solo sean heridas, sino que le ocasione la muerte. El joven recepcionista espera que la fiscalía vuelva a atrapar a su agresor y no quede impune este ataque.